Bienvenidos sean todos a Tutoriales iOS. Yo soy el Mago y en esta ocasión vamos a hablar about the jailbreak, acerca del jailbreak de iOS 10. Porque hay muchos rumores, muchas especulaciones y muchas cosas que hay que tener en cuenta y por eso es que la comunidad anda vuelta loca. Pero antes de comenzar, vamos con la presentación para continuar con este video. Muy bien chicos, primero que nada quiero hablarles acerca de lo que fue el jailbreak que mostró Pangu. Que como dije anteriormente, fue una reunión que se llevó a cabo en un lugar privado, casi secreto, y donde se mostraron unas imágenes en donde Pangu logró exitosamente el jailbreak de iOS 10. Lo único que se sabe de este evento es que las imágenes son reales y ya, eso es todo lo que se sabe. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que la fuente de estas imágenes es de una persona reconocida y muy cercana a la comunidad y a Pangu. Por eso es que se sabe que estas fotos son reales. Referente al lanzamiento de este jailbreak, pues todavía no está claro. Ni siquiera se sabe si va a ser lanzado, como yo dije anteriormente en la Mobile Security Conference, lo que fue Pangu también mostró un jailbreak que nunca lo lanzó. Espero que esta vez no sea igual, pero bueno, quién sabe, a lo mejor lo lance, a lo mejor no. Lo que sí es cierto es que un usuario que se decía que estaba presente en esta reunión, filtró otras imágenes y dijo que estaban esperando por PP25 para ser lanzado. Otros rumores decían que estaban esperando una semana para que el jailbreak fuera lanzado. Pero lo que me preocupa es que ya después de la semana, después que pasó esta semana, el usuario que había publicado en Twitter estas imágenes y estas filtraciones ha decidido borrar el tweet. Algo totalmente sospechoso que vale la pena destacar y tener en cuenta, ¿ok? También chicos hay que tener en cuenta que lo que hacen los rumores, las especulaciones, las falsas noticias es apresurar a los hackers, a Pangu en este caso, de que lancen el jailbreak en caso de que lo tengan. Por ahí estuve viendo en las noticias de que se había filtrado supuestamente el IPA, el archivo, el jailbreak de Pangu cuando Pangu nunca sacó este IPA o ni siquiera hizo mención acerca de la reunión ni del jailbreak ni nada referente a este tema. Lo que más me da rabia de todas estas filtraciones de falsos rumores es la comunidad que se presta también para esto y creen estas noticias y de paso da malas informaciones también a la comunidad y de las personas que están esperando un jailbreak. En este caso yo quisiera que ustedes vieran el video a continuación. Se filtraron unas imágenes el otro día de la conferencia que tuvieron algunos hackers, entre ellos estaba Pangu ahí dentro y se filtraron varias imágenes. Bueno, simplemente deciros para cuándo más o menos podrá salir el jailbreak, para qué versión, más o menos será para mayo. Si no es ahora primeros, lo lanzarán el jailbreak para la última semana de mayo o así, ¿vale? Y lo sacará Pangu seguramente, no sé si acompañado de PP25, pero puede ser porque en las imágenes, si os fijáis en la parte de abajo que salía de la conferencia, salía PP25 y el logo de lo que es, lo que sería PP25. Como pueden observar, esta persona, ¿ok? Asegura que el jailbreak va a salir muy pronto. De hecho, tengo unas notas de voz que quiero que la oigan a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Además de empezar ahí, Apple empezó a sacar muchas veces las ventas y oficiales cuando se huele el jailbreak. La otra vez sacó ventas muy debidas, sin saber por qué ni nada. Y era por eso, porque iba a sacar ese hombre, Lucas Cudesco, iba a sacar el jailbreak. Por eso, Apple empezó a sacar un montón de ventas y luego sacó la oficial ya. Y todo va bien, será como siempre, bueno, la herramienta normal y corriente y ya está, darle y ya está, darle y ya está, darle y ya está, como siempre ha sido el ojo con la mierda, esa de perfiles que caducan, una mierda. O sea, él dice que de que va a salir, va a salir, muy pronto, hasta dice cómo va a salir. Pero chicos, no crean en estos falsos rumores, de verdad, por favor. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que no se fíen de falsos rumores, nada de Z jailbreak, nada de estupideces. Si el jailbreak va a salir, yo se lo traeré a continuación en este canal. Y ya sea de parte de Pango o de cualquier hacker, pues, muy importante tener eso en cuenta. De que no se fíen de cualquier página web que esté por ahí diciendo que tiene un jailbreak en iOS 10 cuando es totalmente falso. Ya lo último que se está diciendo de Pango es que supuestamente vendió el jailbreak a Apple por una cantidad de 1.25 millones de dólares. Luca Todesco se pronuncia al respecto y dijo que si eso hubiese sido posible y si eso es seguro, él ya estaría siendo millonario en ese preciso momento. Cosa que es totalmente falso y como dije anteriormente, son rumores que lanza la gente para que estos hackers que tienen el jailbreak lo lancen lo más antes posible. Ya por último es importante que ustedes me sigan no solamente a través de YouTube, sino a través de mi cuenta de Twitter porque ahí yo doy opiniones referente a jailbreak en el caso de que estos hackers se estén pronunciando en el momento. Antes de que obviamente yo suba un nuevo video. De hecho, yo hace poco hice una encuesta referente a la opinión de la gente, que pensaba la gente de cuándo iba a ser lanzado el jailbreak en caso de que Pango lo iba a lanzar. Muchos dijeron que el día siguiente, luego otros dijeron que en esta semana, mientras que otros pues simplemente dijeron algún día, ok, la gente que está clara. Y otros pues sencillamente opinaron todo lo contrario, de que nunca iba a salir. De todas maneras ustedes me pueden dejar en los comentarios lo que ustedes tienen pensado acerca de este jailbreak de iOS 10. ¿Va a salir este jailbreak o van a esperar hasta iOS 11? ¿Qué piensan de Luca Todesco y de todos estos rumores falsos acerca de Pango? Pero bueno, yo el video se los dejo hasta aquí. Gracias por ver este video. Recuerden que soy el mago. Seguirme a través de las redes sociales. Suscribirse al canal para que YouTube les esté notificando cada vez que yo subo un nuevo video. Regalarme su pulgar arriba y sin más que decir, soy el mago y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias y hasta pronto. Gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Chau.